Los esfuerzos que realiza el Banco de Sangre por mantener su reserva han dado sus frutos, luego que los docentes y estudiantes de la Farem se unieron para donar sangre. Yo creo que llevamos dos días de jornada, en esos dos días ya hemos captado aproximadamente unos 100 donantes, yo creo que demuestra el éxito que pueda tener esta jornada, todavía nos falta jueves y viernes, para captar donantes en el turno matutino, en el vespertino y en el nocturno. Y nos queda todavía pendiente el día sábado, que ojalá Dios quiera, hay bastantes estudiantes. El sábado al decir el licenciado Máximo, que más o menos hay alrededor de unos 800 estudiantes, que 100 donen sangre el sábado, pues sería una bendición de Dios en este sentido. El máster Máximo Rodríguez, tecano de la Farem, Esteli, agregó que de los 4.000 alumnos que estudian en la universidad, pretenden captar 500 donantes, a los cuales se les está brindando información sobre la donación de sangre. Nosotros tenemos 4.000 alumnos, pero esos 4.000, pensamos que unos 500 pueden ser donantes. ¿Cuántos días va la jornada ahorita? Eso va a estar varios días aquí, incluyendo el sábado, el sábado posiblemente dos veces, porque miren, hay algo extraño, pues los sabatinos son los que menos donan, son profesores de escuela, quizás por los que viajan, pues siempre existe el mito de que si uno dona sangre se desmaya o se pone débil, por eso es que tal vez ellos tienen ese temor, pero estamos haciendo una campaña desde la decanatura, desde la dirección de los departamentos, desde los profesores, para que vengan también los profesores a donar y demos el ejemplo a los muchachos jóvenes. Los estudiantes donantes invitaron a las demás personas para que dejen a un lado el temor y se atrevan a donar sangre para salvar una vida. Muchas personas dicen que es malo donar sangre, pero sí es bueno porque ayuda a salvar vidas, y no duele mucho en realidad. Invitarlos a que vengan a donar sangre, ya que es un deber como nosotros, como seres humanos, con las personas que tienen problemas con su sangre o necesitan sangre, nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ocupar y creo que es el momento, cuando estamos buenos, sanos, donar como deber. Que se acerquen a donar, que es importante, porque esto puede salvar muchas vidas, nuestra sangre. La Cruz Roja continuará con esta jornada dentro de la Farem, para cumplir con las metas de recaudar más de 500 unidades de sangre y demostrar que los universitarios son solidarios con las familias que más lo necesitan. Con imágenes de Lester Leiva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.